Por otro lado, Marruecos ha reducido las exportaciones de calabacín a España un 37,4% en los últimos cuatro años, pasando de los 13,7 millones de kilogramos entre enero y noviembre de 2018 a los 8,19 millones en el mismo periodo de 2021, por valor superior a los 7 millones de euros. Esta reducción en la presencia del calabacín marroquí en España ha derivado en un aumento del 24,5% de las exportaciones españolas de este producto de 2018 a 2021.